Música Vamos a ponerle de todo un poquitito Viene la cumbia, viene la bachata Viene por ahí el zapateado, un rock and roll Y de todo para que la gente se divierta Toca la cumbia papi Música Yo le voy a tocar de lo que usted más baila Así que usted va a decidir que es lo que quiere bailar en este segmento musical Si hay cumbiamberos, le recomiendo que se haga bailar a su pareja Y vamos a hacerlo así bonito Que comience la cumbia sabrosa Música 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 Vamos a ganar hasta el Ecuador Música Aquí comienza la cumbia bonita Música Aquí comienza la cumbia que llega desde la mitad del mundo Música Música Con la cumbia que nos hemos hecho Música Música Y hemos Música Hecho una marca diferente Música Una cumbia bonita Música 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 Vamos a ganar Música Música Para que salga flaquito Ahora sí La cumbia del Ecuador Estas cumbias solo se le tocan con dos instrumentos, mira Así lo hace bonito, mira Suéltalo Chula cumbia No se cansan mis ingenieros Andan sin dormir Caminando como zombies Pero a la orden papi, a la orden Chaca, 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 chaca Póngale el ritmo, póngale el sabor de fe Ajá Para el chaparrito Qué chula fiesta A Colombia Sánchez Pérez Hoy en su 50 aniversario Estamos de fiesta de hoy Cumballa Sonido calipote y cortito rumba Cooke rumba ¡Qué sabor! ¡Vámonos! ¡Venga el Ecuador! ¡Venga el Ecuador! ¡Venga el Ecuador! ¡Venga el Ecuador! Y nosotros se la proyectamos así Venga el sabor, venga el sabor, venga el sabor Dale el sabor, dale el sabor Ya se van las cumbias, agoniza esa luna Agoniza esa luna Y sin caballo, y sin caballo, a la cancha de Chambira Ay mamacita Así agoniza esta cumbia Así agoniza con sabor Jorge Rumba Jorge Rumba El sonido que nació grande Nueva Rumba Ay, nomás con esa rola